La Policía Nacional realizó jornada de siembra de árboles para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Teniente Coronel Santiago Garavito Aranzazu manifestó que seguirán realizando actividades como esta con el fin de erradicar la violencia de género, especialmente hacia las mujeres. Conmemorando el Día de la Erradicación de la Violencia de Género, especialmente para nuestras mujeres. Nos encontramos haciendo una gran sembratón en conmemoración porque tenemos que erradicar de nuestra sociedad la violencia de género, la violencia ante nuestras mujeres. No más violencia, la Policía Nacional se une y está protagonizando esa erradicación porque estamos realizando actividades y campañas en pro de denunciar ese abuso, ese maltrato hacia la mujer y hacia la violencia de género. Yulia Andrea Velázquez, representante legal de la Federación de Pescadores, agradece a la Policía por realizar estas actividades y velar por la seguridad de las mujeres, los niños y la comunidad en general. Nuestra Policía Nacional realizaron un evento en el cual fuimos invitados en el Día de No al Maltrato contra la Mujer, pero queremos que nunca sea ese día. Y darle las gracias a esos hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional que sacan su tiempo, su espacio, principalmente a las damas, ese espacio tan importante que sacan para estar pendiente de nuestra seguridad, para estar pendiente de nosotros, de nuestros niños. Muchísimas gracias y realmente fue un evento bien bonito, contamos con siembra, arbolización también, que esto nos genera vida, esto es lo que transmite e invitamos a que estos eventos se sigan realizando y que se extiendan a muchos espacios. Quienes asistieron manifiestan que esperan que estas actividades se sigan realizando y que logren abarcar otros sectores de la comunidad.